Música Hola amigos soy Youtube Y bienvenidos otra vez a la serie mods Este episodio no va a ser tan largo Como lo acostumbro Y técnicamente No he jugado nada serie mods Y he hecho pocas cositas Lo que he hecho Aún es completar el tejado Que no es un cambio Grande Y técnicamente Ya está No he hecho nada más Y no me voy a alcanzar por Poquito A ver esto lo tapamos En si no he jugado nada Además este va a ser un capítulo pequeño No tan grande Porque máximo unos 10 minuquitos Y que coño No tengo antorchas A ver Ay coño Vamos a hacer un poquito Ahí está Hay palitos No Ahí está Claro que sí A ver Coño Es que Les digo que no he jugado nada a Minecraft Como la escuela Y pues He descargado mil juegos de Steam Pues técnicamente No he podido Jugar en Minecraft Ya les digo Les quería traer Muchas cosas Pero no se ha podido Debido a cambios Drásticos Ya que Técnicamente Zelda Pues ya no se conecta Pues el Ya no quiere El jugar Porque El aburre Y bueno Vamos a hacer cosas muy rápidas Vamos a intentar terminar eso Vamos a quemar esto Vamos a hacer un hogar Porque ya estoy cansado De No jugar Minecraft Como les digo No voy a estar Subiendo videos Diario Porque esto Es mi vida Y yo hago lo que quiero con ella Y aparte Tampoco Voy a estar aquí 23 horas al día Tengo muchos Videos ya grabados Así que los puedo subir Baoshock Ya lo tengo grabado Así que si me escuchan Más grave Más este Diciendo cosas que ya hice Pues Ya les explico Ya lo tenía Así que esto Lo estaréis viendo Y coño Se me está yendo La puta internet Coño A ver Déjenme ver Que ahorita Que ya vuelva A ver Coño A ver Bueno Ya volvimos Se está cargando Pero bueno Es que puta internet Siempre me tiene que estar Molestando Trolleando El chile Ahora vamos a hacer Pepitas de estas Que Para que se usan Lingotes Y luego Ya Ya está O sea Pepitas Son Igual de inútiles Que las de oro A ver Coño Que coño Le pasaron a los palitos Tío Vamos a hacer No tantos A tomar por culo De palitos Ahí está Vale Creo que Esto ha sido Todo el episodio De hoy Ah no se Gran No chavales Tendrán Vaoshock Hoy Y hasta luego También no Gran Que me iba a ir Tan rápido Pero bueno Eh Si Lo nuevo No grabé Esto lo hice Fuera de cámara Obviamente Es en el creativo Lo hice Con Mis O sea Con mis propios Recursos Sin trucos Ah no está No va aquí O bien Hice Cofres Y así Le puse Cositas Y ahí Me la va Ordenando Ya sé No es mucho De ordenar Pero bueno Eh Tengo un poquito De tiempo Entre comillas Para Grabar un poco Yo que Nunca 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 Grabo Por necesidad Y Grabo Porque Quiero Y Bueno Pues la casa La expandió Un poquito Hice Pared Para mi Cuarto Hice Me gasté La mayoría De hierro En esto También hice Bueno Estoy quemando La comida Esta comida Yo que también Acá tengo Más comida Pero esas De sobra Y a dormir Chavales Pues hice Dos camas Con las dos De lana Que me quedé Bueno Si conocéis De lana Que me quedé Y para que Que más bonito Soy un forever alone Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer Ahorita Es hacer Una espada De material Bueno Y un pico También bueno Joder Que era esto El chaval Screw the Reviver Bueno Bueno Estoy viendo Para que Pero Para que Sirve Esta mierda No tiene Usos A ver Vamos a chuparla Bueno Ahora si Voy a hacer La espada Esta También había visto Otro crafteo Que era Esto Que es un boomerang De madera No sé Cómo Eh Eh Muy divertido No sé Para que Venga Serviendo Vamos a Trollearlo Un poquito Eh Vale Bueno Está Muy divertido A ver Que se va A tomar Por culo Ah Puta No es que Es imposible Invadirlo Vete a tomar Por culo Adiós Ah Si pues Está Un poco divertido Coño Coño Te vamos a dejar Aquí No te muevas Eh A ver Vamos a probar Esto con Estas ovejas Que son Spiderman A ver ¿Tú qué? ¿Tú qué? Madre mía Esto es una espada Pues sí Es como Una katana Una Algo así Perdóname Si no sé Lo que sé Ahora Pero bueno A ver Vamos a hacer Lo que quería hacer Eh Sí pues Técnicamente He ampliado Un poquito La casa Un poquito Un poquito Sí claro He Lachado Eso Del techo Y Pues No mucho Ahorita Me voy a ir A la mina Esa mina Me estoy haciendo Ya el set De hierro Ya que Pues voy a encontrar Hierro de sobra Coño Y bueno Ahorita les voy a traer Unos pequeños Gameplays De nuevos juegos Juegos muy interesantes En mi opinión Ah Vale De aquí De aquí salí De aquí salí Con el creativo Porque no pensaba Quedarme más En la cueva Ahí pero bueno De ahí salí Se entra muy para abajo Pero bueno Esto ha sido todo Espero que les haya gustado El pequeño capítulo de hoy Recuerden que voy a estar ya Un poquito Más al tanto De la serie Mods Y de la serie Terraria también Madre mía Que cosas Va Oshaka Ahorita Que ya está Grabadete Pero bueno Esto ha sido todo Y nos vemos en el siguiente episodio Hasta luego